Poletín de prensa, Ciudad de México, a 9 de marzo del 2016. Justicia para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIS, para la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro. La madrugada del jueves 3 de marzo, nuestra compañera hondureña Berta Cáceres y el mexicano Gustavo Castro fueron atacados en el poblado de La Esperanza, en Honduras, en donde lamentablemente murió la compañera Berta y Gustavo Castro fue herido. Desde ese momento, el compañero Gustavo Castro se le designó el estatus jurídico de testigo protegido por el gobierno hondureño. Gustavo Castro ha cooperado con todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía, muy a pesar de su estado físico y psicológico. Gustavo Castro es víctima de un atentado en un país que la Corte Interamericana de Derechos Humanos designó como el país con mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente y de la tierra. Basta señalar que con el caso de Berta, a COPIS se le han asesinado cinco de sus integrantes. Es por esta razón que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha impidido medidas cauteladas para la familia de Berta Cáceres, los integrantes de COPIS y Gustavo Castro. El domingo 5 de marzo se emitió la medida número 112-16 para que el gobierno hondureño adopte las medidas necesarias para que los miembros del COPIN puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamiento. Que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Castro Soto durante todo el proceso para preparar y completar su salida. También que abra una línea de investigación coordinada por organismos independientes que eviten la criminalización que desde ahora el Estado hondureño ha comenzado contra integrantes del COPIN. El caso de Berta Cáceres y los integrantes del COPIN se suma a una larga lista de atentados y asesinatos a defensores de derechos humanos y en defensa del territorio en toda Latinoamérica. Los pueblos y comunidades indígenas y campesinas son víctimas del despojo de sus tierras ocasionado por la imposición de capitales privados, nacionales y extranjeros que han generado un gran proceso de resistencia a la vez de confrontación directa tanto con las empresas y los gobiernos. El COPIN y el Pueblo Lenca son un gran ejemplo de lucha por la defensa de la vida en los territorios y en ese contexto tenían denuncias hacia la empresa Desarrollos Energéticos S.A.D.C.B. que pretende construir la hidroeléctrica Aguasarca en el río Hualcarque. Exigimos que el Estado de Honduras acate las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y proteja a los integrantes del COPIN, la familia de Berta y a Gustavo Casca. Que se cancele la alerta migratoria dictada contra Gustavo Castro y que se permita su salida inmediata. Al gobierno mexicano que continúe trabajando a favor de Gustavo Castro y refuerce todas las medidas que estén a su alcance para garantizar la protección y salida y su trabajo como defensor de derechos humanos y de la tierra. Justicia para Berta Cáceres, base de criminalizar a los compañeros del COPIN. Justicia para el Pueblo Lenca. Voy a dar la palabra a Sara Ravsky para que nos comparta información sobre la misión internacional.